En donde te encuentras, no me he olvidado de lo que has pasado, tu inocencia Has sido robada, confianza quebrada, escucho tu desesperación Auxilio, ayúdame, ayúdame Te defenderé siempre, nunca sola pelearás Cree lo que te rescataré No hay distancia, que no separe o te deje indefensa Seré tu escudo, seré tu resguardo en todo momento Escucho tu desesperación Auxilio, ayúdame, ayúdame Te defenderé siempre, nunca sola pelearás Cree lo que te rescataré Marcharé siempre al frente Nunca sola pelearás Cree lo que te rescataré Escucho tu desesperación Escucho tu desesperación Tu aliento ya no puedes sostener Te defenderé siempre Te defenderé siempre, nunca sola pelearás Cree lo que te rescataré Te defenderé siempre, nunca sola pelearás Cree lo que te rescataré 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 Te rescataré Gracias por ver el video.